Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a mi menos para el canal. Hoy estamos aquí con mi querido Mineta, que parece ser que cada vez que termina de dar vueltas me salta un System Error, cosa bastante curiosa. Por fin he podido conseguir a este personaje, ahora me queda aprender a usarlo como prácticamente todos los personajes. Y es que con la tontería entre los directos, en los cuales pues básicamente estoy progresando en la historia y demás, y haciendo misiones con vosotros, pues no me da tiempo. Y lo que quiero es aprender a jugar en el PvP, porque es que estoy directo, vídeo, vídeo, directo, directo, vídeo, directo, y no puedo practicar, no puedo, soy malísimo, soy malísimo, de verdad. Muchas gracias por el apoyo, recordad que estamos en directo cada día ahí abajo en la descripción twitch.tv barra que haces y rígate. Mañana domingo a las 8 de la tarde, como todos los domingos estaremos en directo dándole caña a My Hero Academia en este caso, así que no dudes en pasarte. Hoy os vengo a hablar de las novedades de esta actualización, aunque bueno, actualización como tal no es que haya sido, sino que tenemos cositas nuevas. Tenemos cositas nuevas, entre ellas un nuevo login, celebración del millón de descargas, que el juego está teniendo una cajita increíble, a pesar de que el lanzamiento está siendo bastante accidentado. Muy seguramente hable sobre esto en otro vídeo aparte, porque la verdad es que está siendo un lanzamiento un poco turbio, un lanzamiento un poco incómodo. Mucha gente está teniendo problemas, de hecho, a pesar de que algunas de estas personas están teniendo problemas precisamente por jugarlo en emulador, muchas cuentas se están perdiendo. Y eso no debería poder pasar bajo ningún concepto. Como siempre os recomendaré que vinculéis vuestras cuentas lo antes posible, de verdad. Intentad loguearos directamente con Facebook, loguearos directamente con Google, para así intentar evitar cualquier tipo de problema que podáis tener con vuestra cuenta. Yo ya estoy logueado con Facebook y mi cuenta no la voy a perder nunca, porque está linkeada a mi cuenta Facebook. Así que, sin más, intentad hacerlo, no juguéis con esto porque estáis invirtiendo bastante tiempo, yo por lo menos estoy invirtiendo bastante tiempo. Y obviamente bajo ningún concepto quiero que se pierda mi cuenta. Como mencionaba, hoy os vengo a hablar de un login, login que ha entrado como celebración del millón de descargas, perdón. Login que podemos encontrar, que está un poquito escondido porque literalmente este juego tiene una cantidad abismal de logins que tienes que recoger. Tenemos las Login Rewards, el Daily Shining, que tenemos que entrar directamente y darle a nosotros, cosa bastante importante. Luego tenemos por aquí el tema de la estamina, que es el sponsorship, que estas son cosas que se pagan. Que bueno, en general te dan bastante buenas recompensas, pero claro, si pagas te llevas muchas, muchas más, que son las que estáis viendo por ahí a la derecha. Unas recompensas bastante jugosillas en temas de dinero. Luego por aquí un pequeño pase, que nos va a dar 3.300 monedas, si no recuerdo mal, en un mes, que está bastante bien. Es un multi y un poquito más. Y luego, pues bueno, más cositas, que en general son bastante interesantes. Y aquí, al final del todo, tenemos el primer login especial del juego. Ya acabamos de empezar, estamos en el segundo día del juego, segundo o tercer día del juego, y ya tenemos un login especial celebrando el millón de descargas. Login en el cual vamos a poder conseguir 3 tickets de cada, y nada más y nada menos que 1.000 gemitas. Que no es que sean la gran cosa, son 4 singles, pero 1.000 gemitas son más que 0, y estoy bastante, obviamente, bastante agradecido. Tenemos por simplemente que entrar diariamente, venimos aquí, le damos al botoncito, le damos al regalo, y al mismo tiempo que recogemos todos, simplemente no os olvidéis y venid aquí también a recoger estas recompensas del millón de descargas. Así que, genial gente, ya está, bueno, el juego está bien topo a toda vela, estoy bastante contento con cómo está yendo. Y como os mencionaba, siendo otra vez pesado, muy, pero que muy agradecido con el apoyo que le estáis dando. Muchas gracias por los follows en Twitch, como siempre, de verdad que hacemos muchos, muchos, muchos directos, y agradezco mucho que os paséis por ahí. Pero esta no es la única sorpresa del vídeo, esta no es la única noticia del vídeo, sino que nos vamos a ir directamente al Twitter oficial de MyHeroAcademia de EU, que es el único que de momento ha posteado esta imagen, y es que ya tenemos filtrado el primer banner del juego. O filtrado, anunciado. Es una noticia que, sinceramente, no me ha hecho mucha ilusión, aunque, al mismo tiempo, el hecho de que aparezca esto así, hace que podamos, por lo menos, ahorrar un tiempecito antes de que llegue el primer banner promocional. Banner promocional que, recordad, para el mismo vamos a necesitar bastantes tickets. No se sabe aún si el primer banner promocional que traigan tendrá un Pity de 60 o de 70 o de 100, que es uno de los problemas o los peligros que estamos pendientes, pero recordad, tal y como os dije, sigo manteniendo que lo mejor que podéis hacer con vuestras monedas ahora mismo es comprar estos tickets. Estos tickets ahora no sirven de nada, pero cuando vengan los banners promocionales, podréis sumonear y tendréis un montón de tickets, y, mientras tanto, vais complementando las misiones de gastar moneditas. Podéis gastarlas en esta, pero yo, personalmente, no os lo recomiendo. Yo creo que, obviamente, cuando llegue un personaje promocional, agradeceréis muchísimo más tener este tipo de tickets, que ya tengo 30, ya tengo para 3 multis, que tener tickets de estos y tirar en el banner permanente, que, obviamente, pues, bueno, os pueden salir personajes S ya. O sea, si yo me hubiese comprado esos 30 tickets, a lo mejor ya tendría un personaje S. Bueno, a lo mejor no, ya habría llegado al 100, seguramente, que ya sabéis que voy bastante pochito, ¿no? De hecho, no habría llegado al 100, pero estaría muy cerca, pero, básicamente, eso. Mi recomendación sería que compreséis los tickets, lo tenéis en el vídeo del otro día. Pero, bueno, primer banner totalmente confirmado, vamos para allá, y es nada más y nada menos que banner de Yao Yaroz. Me ha decepcionado un poco, la verdad, me ha decepcionado un poco. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que no deja de ser un launch que acaba de empezar, y que el banner va a empezar día 24. Estamos actualmente a día 22, en dos días tendremos un banner con Yao Yarozu, en el cual, por 100 tiradas al banner, que esto es lo que más ha preocupado a la mayoría de los jugadores, vamos a tener a este personaje asegurado. Personalmente, me preocupa el tema de los pitis, tal y como me avisaron, los banners promocionales tendrían un pity de 60 o 70, y los banners del permanente tendría el pity de 100, que es lo que tenemos actualmente. Y a pesar de que, bueno, este a priori sería el primer banner promocional, entre comillas, del juego, va a tener un pity de 100, y esto es algo que no mola absolutamente nada, ¿no? Obviamente, tener que hacer 30 tiradas más, que son 3 multis más, para garantizarte al personaje, es algo que no mola absolutamente nada. De hecho, como estáis viendo por aquí, la cuenta francesa fan de Mejiro Academia, dice que si va a ser un banner limitado, con 100 de pity, que es demasiado alto, que debería ser como la versión china, porque al parecer en la versión china, los pitis serán de entre 60 y 70, que son entre 6 y 7 multis, obviamente. Pero bueno, Yao Yarozu, que para mí es el personaje más bugueado del juego ahora mismo, para mí no, yo creo que es el personaje más bugueado del juego ahora mismo, tiene bastantes problemas el jueguito, pero insisto, esto es algo que, bueno, que tenemos que dar a entender. Obviamente es un launch bastante ambicioso, hay muchísimos jugadores, el sistema de servidores, ya sabéis que yo no estoy muy a favor de ellos, pero lo entiendo perfectamente. Espero que, bueno, que todo se vaya solucionando, ya han dado bastantes noticias, han dicho que, bueno, los fallos que están teniendo los intentarán compensar de alguna manera. Así que, de verdad, mis 10 por este lanzamiento, que la verdad me está flipando. Y a pesar de que este primer banner no me llame la atención, pues oye, para mí, por lo menos para mí, es una oportunidad para ahorrar bastante más y prepararme para futuros banners. Mientras tanto, sigo en mi búsqueda de mi primer S en el banner permanente, que estoy bastante, bastante triste. Porque no paro de ver personajes S por ahí, mientras que yo no veo ninguno, no tengo ninguno. Por suerte, por lo menos en el banner de cartas support, ya he tenido la suerte de que tengo mi primera carta ex, mi primera carta de 6 estrellas. La verdad es que lo agradezco muchísimo, me ha salido la primera con el rate up. Recordad que tenéis también un vídeo explicándoos cómo cambiar el rate up del banner de cartas para que tengáis la oportunidad de que os salga la carta que vosotros queráis. Ya sabéis que yo tengo aquí el rate up de la carta de Deku y me ha salido la carta de Deku para que veáis que funciona, aunque hay muchísimas otras cartas dentro de este mismo banner. Así que, sin más. Me voy a despedir por aquí, gente. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like al mismo. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia, de Strongest Hero. Y ya me despido por aquí. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.